Cansado De amar De odio Cansado Lo que vamos a hacer ahora no es exactamente la obra Lo podríamos llamar La banda sonora de la obra Y esta actuación que se hace en Jerez Queríamos contar con gente del mundo de la flamenquería de Jerez Dele Dios, Margalardo Y amor, despedidme del sol y los trigos Del sol y los trigos, del sol y los trigos Y amor, despedidme Del sol y los trigos Del sol y los trigos, del sol y los trigos ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!